Los vecinos del lugar llamaron a las autoridades ambientales y también a organismos de socorro para auxiliar a un oso hormiguero hallado en la copa de un árbol. De inmediato, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja acudieron al llamado de la comunidad procediendo a su rescate. Este es el momento en el que jóvenes que practican voleibol en Pulideportiva del Barrio Viscredial ayudan en el rescate.